Valió la pena para todas las generaciones Ya yo no siento frío, solo siento tu calor Ahora será mi abrigo, valió la pena esperar por tu amor Valió la pena esperar para que el tiempo devuelva Lo que en invierno se va, hoy en verano regresa Valió la pena esperar para que el tiempo devuelva Lo que en invierno se va, hoy en verano regresa De este amor intenso que me da el acceso Que me deja descansar, me mantiene ileso Cuando estoy inmerso, es que yo atravieso Allí me puedo apartar, contrarme de eso Y aún será por eso, que en mi mente hay eso Que me puede transformar, ese es el proceso Y esto es algo inmenso, que no tiene precio Siento que yo quiero más, quiero más de eso Valió la pena esperar para que el tiempo devuelva Lo que en invierno se va, hoy en verano regresa Para poder llegar, tomen las medidas que se tengan que tomar Para poder vivir Dios tiene un plan para ti Ya yo no siento frío, solo siento tu calor Ahora serás mi abrigo, ahora serás mi abrigo Valió la pena esperar para que el tiempo devuelva Lo que en invierno se va, lo que en invierno se va Hoy en verano regresa Valió la pena esperar para que el tiempo devuelva Para poder llegar, tomen las medidas que se tengan que tomar Lo que en invierno se va, hoy en verano regresa Gracias por ver el video.